De esa foto con el primer ministro de Canadá hasta ofertar al país con papel de regalo y pompón durante la convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros en el país del norte. La comitiva ecuatoriana estuvo liderada por el presidente Daniel Novoa, la canciller Gabriela Sommerfeld, las ministras de Energía Andrea Arrobo y de la producción Sonsoles García. Las chicas superpoderosas lograron seis compromisos de inversión minera por 4.800 millones de dólares. Le dijeron a los canadienses que Ecuador está 10 sobre 10 para cualquier proyecto minero. El presidente Novoa presentó las reformas que está adaptando para atraer la inversión extranjera, como la creación de un mecanismo de resolución de disputas entre el Estado y los inversionistas. La ministra García mencionó que el gobierno ecuatoriano está intentando reformar la Constitución para permitir la aprobación de un mecanismo de protección de inversiones. Mientras que Arrobo anunció que están trabajando en el retiro de concesiones no utilizadas, no pagadas o ocupadas por actividades ilegales a propósito que se viene la reapertura del censo minero. Pese a que todo podría verse color de rosa, algunos ambientalistas y colectivos sociales ya alzaron la voz. De manera formal, entregaron una carta a la Embajada de Canadá en Quito, en la que se rechaza la promoción de Ecuador como destino minero. En el documento dirigido a Steven Potter, embajador de Canadá en Ecuador, expresan que las operaciones de las empresas canadienses resultan escandalosas por la violación de los derechos humanos, ambientales y la naturaleza. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Insisten en el respeto con los resultados de la consulta popular del Chocó Andino, con la cual la población de Quito rechazó el desarrollo minero en la zona. Cleber Armijos, comunero de la parroquia Pacto, que forma parte del Chocó Andino, solicitó a la empresa Natural Resources que repare el daño ambiental y arqueológico ocasionado en la parroquia por la actividad minera. Nos preocupa que a nivel internacional se esté cotizando a Ecuador como destino minero. El presidente no está cuidando el patrimonio de todos los ecuatorianos, añadió.